Y en la provincia de Sánchez Ramírez se fortalece el plan operativo anual de cara a un incremento de los recursos provenientes de la actividad minera. Tenemos en directo a nuestro compañero Dauri Reyes, desde la sede del Consejo de Administración de estos fondos. Adelante. Muchísimas gracias y ciertamente nos encontramos en el Consejo para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez, lugar donde se administra y distribuye el 5% de la explotación minera. Aquí llegan unos 200 millones de pesos por concepto de la explotación minera. Sin embargo, ante este incremento al cual se avecina, vamos a conversar con César Núñez, el director ejecutivo de esta institución, para que nos expliquen por qué deciden ustedes realizar una serie de talleres y capacitaciones del plan operativo anual y cómo lo están haciendo. Bien, en aras de eficientizar los recursos en todas las localidades que componen esta provincia de Sánchez Ramírez, que son 13, estamos iniciando lo que es los talleres, reforzamientos para la elaboración de lo que son los planes operativo anual, que consta de los diferentes proyectos que van en beneficio de lo que son la provincia de Sánchez Ramírez en sentido general. ¿De qué depende tener un plan operativo anual bien elaborado o con defectos? ¿De qué depende? Depende totalmente de la continuidad. Sabemos que este dinero que a nosotros nos llega por ley, vía la ley 64-00, la ley de medio ambiente, nosotros tenemos este dinero único y exclusivamente para esos proyectos y debemos preparar un plan a largo plazo y comenzar a alimentar esos planes operativos anuales, más los imprevistos que podemos ver durante todo el transcurso del año. El presidente de la República, don Luis Abinader, ha prometido incrementar los recursos que llegan a esta institución. ¿Están ustedes esperanzados y preparados para recibir estos recursos? Realmente nosotros confiamos en lo que es las palabras del excelentísimo señor presidente Luis Abinader, sin embargo hay que notar que nosotros estamos aquí para administrar lo que a nosotros nos llegue, distribuir como manda la ley y estar preparados sobre todo, que para eso es que hemos comenzado con esos talleres de reforzamiento a todas las comunidades. Por el momento son los datos que puedo aportar, ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestro compañero Dauri Reyes por el reporte desde Cotuy.